Una de la tarde con 15 minutos. Hace pocos minutos veíamos cómo se firmaban estos acuerdos entre los cancilleres de Portugal y Venezuela en el Palacio de Miraflores, en el Salón Sol de Perú. Y ahora se genera información interesante. Para ello conectamos en vivo y directo a nuestra compañera Melanie Moncada. Melanie, ¿cómo estás? Feliz tarde. Adelante. Muy buenas tardes, Barry. Establecemos este nuevo contacto desde el Palacio de Gobierno, donde hace pocos instantes se acaba de concretar la firma del acta final de la decimoprimera reunión de la Comisión de Seguimiento Venezuela-Portugal. Precisamente para conocer los alcances de esta acta, vamos a conversar de inmediato con el Ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza. Ministro, ayer Portugal mencionaba las oportunidades de inversión que veía en Venezuela. Quisiera conocer si esto también está reflejado en estos acuerdos del día de hoy. Sí, fíjate. Es muy importante. Son, como tú lo has dicho, esta es la undécima ya comisión binacional. Es decir, por lo menos los últimos 11 años han sido de mucha actividad entre ambos países. El comandante Hugo Chávez, hace 10 años exactamente, decía que teníamos que reforzar con un pueblo tan querido, que tiene una comunidad de más de 400 mil portugueses directos. Aquí en Venezuela teníamos que reforzar el intercambio comercial, las inversiones conjuntas. Y precisamente, qué venezolano o venezolana, por ejemplo, no sabe lo que es una canaimita. Si hay más de 6 millones de canaimitas distribuidas. Es un proyecto que surgió de la cooperación de estas comisiones de seguimiento con la República Portuguesa, pero también en materia de vivienda, en materia de infraestructura. Esta mañana estuvo el canciller Augusto Santos Silva en el puerto de La Guaira, viendo la tecnología que se ha instalado. Uno de los puertos comerciales, mercantes más modernos de nuestra América. Y todo esto ha sido, de verdad, con una cooperación profunda entre nuestros pueblos. Además, como bien sabemos, la comunidad portuguesa, que en la conversación que ha tenido el presidente Nicolás Maduro con el canciller de Portugal... Por supuesto, la comunidad portuguesa, que tanto queremos, que tanto amamos, que por ejemplo, cuando hubo los destrozos de la Guarimba, en Valencia, en los Teques... Inmediatamente el presidente Maduro aprobó líneas de crédito mediante el Banco Bicentenario para atender a esos negocios, abastos, panadería, ventas, comercio en general de la comunidad portuguesa. Bueno, igualmente, hemos decidido, el presidente ha decidido nuevos canales de comunicación directa para proteger a la comunidad portuguesa. Proteger su inversión, su cultura, la cultura portuguesa, la enseñanza de la lengua, los centros culturales portugueses de la cultura son muy importantes para nosotros. Pero además, en esta comisión mixta, como bien sabemos, hay viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Hay empresas portuguesas que están aquí, que han de nuevo confirmado y ratificado su voluntad de continuar con nosotros en materia de salud. Incluso estamos planteando, estudiando alianzas estratégicas en fábricas de medicamentos del Estado... ...donde empresas portuguesas puedan entrar y producir medicamentos muy importantes para Venezuela en este momento y también para la exportación. Empresas de refrigeración también en materia de alimentación, pues no es solo producir, sino dónde conservamos lo que producimos, dónde lo trasladamos. También es muy importante. En ciencia y tecnología, bueno, seguir con la cooperación en materia de las computadoras canaimas, desarrollo de software, desarrollo de educación a distancia. Pero incluso la empresa Yotsu, que históricamente ha trabajado con Venezuela y las canaimitas, está dispuesta a participar en la elaboración de software para las granjas de las criptomonedas. En particular, del petro como moneda que se suma. El presidente Maduro ha invitado al Portugal a sumarse también a invertir en petros en Venezuela y en el mundo. A participar en esta modalidad, en esta moneda de nuevo tipo que Venezuela ha lanzado. Hoy en materia también gasífera, hemos estudiado varios proyectos en materia energética. De manera que es una relación integral. No nos limitamos a una sola área, como con algunos países, solo tenemos fundamentalmente en lo energético, o tal vez en lo comercial, otra vez en lo político. Aquí hay importantes inversiones y hay importantes proyectos para el futuro. Y como Venezuela, que ha entrado y entrará, y todos seremos testigos de ello, es un proceso de recuperación de la economía importante. Sobre todo con las decisiones que está tomando el presidente en las últimas semanas y que seguirá tomando. Bueno, el Portugal es llamado, sus inversionistas, su comunidad trabajadora es llamada a participar en este repuntar del desarrollo económico venezolano. ¿Cuál ha sido la respuesta de Portugal ante este llamado que hizo el jefe de Estado venezolano para participar en el petro? Bueno, ellos por supuesto lo están estudiando. Apenas hace un mes el presidente Nicolás Maduro asomaba la posibilidad. Pero fíjense que ya cuando una de sus principales empresas de tecnología está dispuesta a participar en la minería del petro, en el software para la minería, la criptominería del petro, bueno, ya es una señal importante. Y ojalá que a nivel financiero, dentro de pocos meses, cuando ya el petro esté aún más consolidado, podamos nosotros dar buenas señales también. Portugal ha sido también un gran aliado en materia financiera. Ante el asedio económico que Estados Unidos ha planteado contra Venezuela, con Portugal hemos encontrado vías para poder cumplir nuestros compromisos. De manera que es una relación muy estrecha de respeto mutuo, de inversiones conjuntas y así seguirá siendo. Usted mencionaba ese aporte que Portugal quiere hacer a la industria farmacéutica del país, pero también ayer Portugal decía que estaba en la disposición de ayudar con alimentos y también a la agroindustria. ¿Esto también se está estudiando, se está analizando? Sí, sí, por supuesto. La idea es, incluso con los propios empresarios portugueses venezolanos, luso-venezolano, producir en Venezuela. Hemos visto incluso si al Caribe, como un área de exportación de productos alimentarios, agrícolas, también pecuarios, que podamos nosotros exportar al Caribe y al mercado interno venezolano también. A veces con genética, con materia prima que viene de las empresas portuguesas directamente al país. Esto cerraría el circuito económico en ese sentido y además la posibilidad de exportar. De manera que, como te decía, Melanie, es una relación integral de mucha sinceridad, de mucha amistad, más que socios. Somos hermanos los dos pueblos, los gobiernos también, y seguiremos avanzando en esa dirección. Bien, muchísimas gracias. Escuchaban las palabras del ministro para Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, luego de haber firmado esta acta final de la decimopimera reunión de la Comisión de Seguimiento Venezuela-Portugal. Con esta información, nosotros regresamos al contacto contigo a los estudios. Barri, adelante.